¡Eh! ¡Eh! ¡Eba! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, puto! Ah, mirá el tauro, mirá el tauro ¿Dónde estás, boludo? ¡A ver! ¡Cachivachón! A ver qué viene, a ver ¿Eh? ¿Eh? ¿Pasármelo después? Sí, igual como Pai, sí Ahí está, mirá Ahí está Ahora sigue, la rebancha La rebancha, papá ¿Qué le pasa de eso? Ya se lo comió